Esto es para las chicas A-I-S-S-I-N-G A-I-S-I-S-I-N-G A-I-S-S-I-N-G I wanna kiss you babe A-I-S-S-I-N-G I wanna kiss you babe A-I-S-I-S-I-S-I-N-G I'll do the whole ride of your life I'll do the whole time A-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a ti! Tenemos vidinos discos, camisas, autografías, todo. Ok? Somos de Nueva York, somos el 9 vendarios. Muchas gracias a Coruña, Salamard y Gran. ¡Otra, otra, otra! Gracias.